¡Buenas noches! Oiga, estoy viejo, la madre. Ay, qué envidia con este colágeno, ¿verdad? No, ya le entra uno como unos dolorcitos, mano, ¿verdad? Y se vuelve uno amargado. Vea, yo antes estaba en la casa y me inventaba mentiras para salir para una fiesta, ¿cierto? Uno ya llamaba a la mamá, no, mamá, a mí toca salir. Se estrellaron unos amigos, están en el hospital. Ahora voy a una fiesta y llamo para inventarme excusas para irme para la casa. Y me toca con los amigos y me dicen, ¿para dónde se va? ¿Qué es esta labor? Y yo, no, se asiento mi mamá, está en el hospital. Y uno está viejo y uno se va a colgar. ¿Cómo sabe usted que está viejo? Cuando se está arreglando para la fiesta y ya tiene sueño. Ya uno, cuando estaba uno joven, así como en el colegio, y los pron que hacía uno, ¡ah, qué belleza! Ahora los pron son las promociones para viejo que uno encuentra. No he visto que uno, usted está viejo, cuando aparece una promoción de ollas y uno se emociona. Y llama a la mujer, ¡vi unas ollas, mamita! Traen tapas rojas, ¡una belleza! Y uno se va para la fiesta, mano, y ahora la fiesta, son más pesadas que en la época. Y uno, hay un amigo que me dijo, ¿qué? ¿Va a revolver aguardiente, cerveza y whisky? Y, mano, yo revuelvo leche con huevos y ya estoy en la mala. Yo tengo un amigo que trabaja aquí de coordinador, llama Milton, él antes tomaba chorros. Y de tantos chorros, ahora lo jode la gota. Entonces, uno ya no está para esos trotes. Vea, cuando usted empieza a decir frases de viejo, preocúpese. Cuando empieza uno a decir, ¡caminemos a tal lado! No, ya no estoy para esos trotes. Vea, la madre, uno se taca y uno, las mujeres se envejecen tan bonito. Una mujer entre más años coge como un porte de señora. Uno de hombre se le empieza a jaltar el pelo en la porra. Y yo ya me pillé que el pelo no se cae. Soy mentira, se chupa. Se chupa y después le empieza uno a salir por las orejas, por la espalda. No, y a los chinos les juzgues a decirle a uno, viejo, dígame si no, son feliz que es la hija mía. Culicaga esa. Me dijo, ¿quién descubrió América? Le dije, pues Cristóbal Colón, investigue. Dijo, ¿pero para qué? Si tú lo conociste. Y uno se va sintiendo, viejo. Yo llegué a una hija, esta mano, y ellos estaban allá y parecían puntillas porque se estaban dando como en la porra, ¿verdad? Uy, Dios mío. Y llegaron allá y un chino sacó una pasta y me dijo, ¿te provoca? Le dije, no, yo cargo las mías, las aspirinas, aquí no se preocupe. Mano, me dijo, no, ¿a usted no le gustaría pegarse un vuelo? Que la porra le baile. Y se más allá. Le dije, no, papito. Yo a esta edad me agacho, me paro y ya estoy en una traba a la verraz. A Dios se me sube la tensión, de verdad. Si hace poquito me descubrieron diabetes, mano, imaginen. Y yo me iba a vengar del doctor, pero como la venganza es dulce, baila, entonces no. Y de verdad, antes uno, cuando estaba joven, cierto, uno estaba joven. Ay, uno contaba los días para el viernes y ahora le da uno una rabia a los chinos desgraciados que ponen, es viernes, el cuerpo lo sabe. A yo me toca poner, es domingo, el cuerpo lo sabe. Porque a yo los domingos me agarra una pereza, uno espera ese domingo. Sagrado rostro, uno se va volviendo viejo, no se da ni cuenta, mano. Vea, usted, ¿sabe cómo es el más viejo de su casa? ¿Cómo sabe? Porque es el único que está apagando las luces de toda la casa a medianoche. Y alega, como usted no paga los recibos, uno se da cuenta que está viejo cuando va a ir a sacar un préstamo. Porque si usted está joven, uno dice, ¿en cuánto le quiere pagar? A 72 cuotas. Uno dice, no, eso es mucho. Y uno así ya está ahí, dice, ¿a cuánto le quiere pagar? A 128. Va y me muera y lo robo, desgraciado. ¡Gracias, bebé!